Bueno, yo sé que van a estar con la duda ustedes ahí, que qué pasó con el problema, la gran regazón de aceite del Chevio, ¿verdad? Turbo. Entonces aquí Carlos hace su diagnóstico, me dice, mire Don Toño, aquí está el problema. ¿Saben cuál es el problema acá? El problema acá es... Oigan, cuatro, ¿verdad Carlos? Sí, cuatro. Cuatro tornillos, que miren que si esto es tan fácil, tan sencillo, solo es de alinear los tornillos, miren, esto no requiere ciencia, solo es de tener paciencia. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Metieron más los cuatro tornillos, los entrefoscaron. Entonces aquí Carlos, o sea, tuvo que hacer una nueva rosca. Y le tuvimos que poner camisas, ¿verdad Carlos? Carlos, aquí tenemos nosotros el material, vea usted para no batallar tanto. Aquí tenemos nosotros el machuelo, aquí tenemos las camisas que nosotros usamos. Aquí tenemos de todo tamaño, vea usted. Y se nos hace más fácil lo que es el trabajo. ¿Aquí falta un machuelo, Carlos, o no? ¿Ah? Bueno, entonces, la tapadera la tuvimos que conseguir nueva en el dealer, porque no la tiene en la tienda tampoco. Entonces, aquí como puede ver usted, ya le habían chapuceado. Aquí ya le habían puesto un tornillo adaptado, pero estaba tirando aceite. Entonces tuvimos que arreglar la rosca a los cuatro tornillos. Y el trabajo le va a quedar garantizado a los muchachos. Así que usted tiene ese problema, que le cambian el empaque y le queda tirando aceite. Le pido que pida una garantía de su trabajo para que no vaya a estar pagando por segunda vez. Aquí el muchacho está pagando por segunda vez. Imagínense, ¿qué piensan ustedes? Comenten.